bienvenidos a retroconsola 64 amigos hoy sí lo tenemos ya está aquí un nuevo vídeo sobre el sony ericsson xperia play el mítico smartphone que a todos nos gusta mucho incluso a día de hoy mediados de 2021 tirando ya para 2022 y este móvil resiste joder como resiste y cada día cada día que pasa me enamoro más de este teléfono me encanta la resistencia sobre todo la comunidad que hay detrás de este móvil igual que la pese vita que ahora también estoy tomando bastante y si no fuera por la comunidad estaría ya más que muerta la pese vita y este y el espera play por eso importa tanto que la gente se involucre con esta clase de cosas porque en la que nosotros hacemos que siga vivo ya no por sony porque sony pues abandonó el espera play muy pronto en 2012 ya no quería saber nada del espera play y es una lástima puesto que si son y hubiera puesto un poco más de su parte hubiera sacado una revisión como dios manda joder que 2021 y no se sabe nada están sacando móviles móviles muy raros y si sacasen un espera play 2 es que lo petarían lo petarían porque este móvil a día de hoy sigue siendo muy capaz vamos a hablar de lo que nos interesa de la rom que rom instalamos al espera play te compras un sony ericsson espera play te viene con la stock rom de android 2.3 que es una mierda porque está cargada de blog wire y fatal la verdad ya lo sabemos esta rom parece mucho a la rom original a que si el fondo oscurito las letras en grande pero si nos acercamos un poco más vemos que no que hay diferencias aquí vemos el logotipo de la batería porcentaje que diga la barra transparente que me encanta si ponemos cualquier widget yo que sé nos vamos aquí al instagram se hace más clarita la barrita y eso se agradece bastante me ha encantado esto no lo tiene ninguna rom solo esta rom que yo estoy ahora mismo usando y he llegado a mi conclusión de que lo voy a decir he estado probando todas las rom de espera play llevo ya muchos años yo creo que de españa del aula de españa yo soy puedo ser el youtube que más se dedica a este teléfono y ya os digo que por mí han pasado miles de robes miles de todo y os voy a decir que está probando roms y roms aurora play chin 2 kitkat ntxt yo que sé y también roms basada en instagram sandwich y jelly bean pero eso es otro vídeo ahora estamos hablando de la rom esto saberá que vino con 2.34 los andro gingerbread y esta es la mejor la de teyokawill a ver si enfoca esta mierda esta la mejor rom quedaos bien con esta letra teyokawill rom v3 final vale a ver esta rom es la mejor es una rom antigua esta rom salió en 2012 bueno la última actualización salió en 2013 y si queréis descargar esta rom simplemente os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace al grupo de telegram que somos una community cada vez más de hecho desde aquí desde aquí desde la espera play tengo aquí acceso a la comunidad chavales aquí yo en persona o voy a estar escribiendo o voy a estar hablando yo mismo yo retroconsola 64 desde aquí yo mira el posteo el meme este que he metido y muchas más cosas vamos a estar compartiendo archivos la gente ves la gente comparte sus configuraciones de emuladores comparte muchas cosas y la verdad es que estoy súper contento de que esto vaya creciendo yo estoy metiendo aplicaciones juegos os recomiendo que desde ya le deis a la suscripción a mi canal al like para que yo pueda subir más vídeos mirar esto windows xp este sí o yo he sido capaz de ejecutar windows en el espera play pero eso ya también es otro vídeo ahora estamos hablando de estarrón qué tal funciona qué es lo que funciona podemos ver que funciona el telegram aunque me sale siempre el mensajito de que ya no es compatible pero me da igual sigue funcionando el youtube yo lo hago correr mediante el navegador de ópera ves qué guapo y tengo aquí las noticias me encanta esto pero para ver youtube yo os recomiendo que le deis a marcadores y vayáis añadiendo vuestros canales favoritos pues yo tengo un poco de todo vale vamos al mío al retroconsola 64 que yo a mí mismo no me voy a denunciar por copyright xd una vez en el canal de youtube pues aquí yo que sé por ejemplo el mío yo le voy a dar a un vídeo lo que más me gusta es que no te no te comes casi la publicidad y es instantáneo ven lo rápido que va o sea ahora mismo ya estoy en el vídeo ahora mímico y nos ahorramos publicidad nos ahorramos basura ves está funcionando perfectamente en youtube por supuesto esta error es compatible con instagram instagram es la leche y es una pasada ya hice un vídeo de qué se puede hacer con android 2.3 que te recomiendo que lo mires también y salía más hablando a profundidad de que se puede hacer con android 2.3 pero veis que en esta rom el instagram y el facebook también corren de manera bastante fluida y me gusta mucho lo visto lo rápido que está abriendo el facebook y aquí sí que no noto ningún lag en otras rom sí que notaba yo tirones aquí todo va más rápido hablemos de una duda que a muchos a día de hoy les surge que me llama la atención es del almacenamiento vale sabemos que el espera play pues es una mierda no trae memoria interna casi nada pero por supuesto le podemos ampliar con micro sd yo le he metido hasta hace poco una tarjeta de 400 gigabytes y me la lee y ahora tengo una de 200 200 gigas y podéis ver que va perfecta vamos a hablar de cifras valen numéricas con la rom que se refiere que esto interesa bastante cuando hablamos de una rom que tal rinde cuánto le dura la batería que como se ve cual como como optimiza es lo más importante es cómo optimiza el sistema y los juegos vale todo y tengo que decir que lo hace de putísima madre salas de cojonudo mirar la memoria que me queda libre y tenemos corriendo en instagram telegram facebook varios plugins aquí de audio y en el caché también tenemos aquí lo típico de lo que he comentado antes y aún así nos queda una media de 200 megas que está genial o sea esto es una pasada con el kernel lupus full quiere decir que le metió 720p podemos grabar a 720p vale nada de 480p otra cosa destacar de esta rom es que mirar esto me vuelve loquito o sea el brillo mira podemos graduar el brillo de la pantalla haciendo switch en la barrita esta que esto me encanta tío nada de darle al botoncito asqueroso que no se enteraba nadie de que era y esto es una pasada chavales y aquí tenemos los típicos accesos de bluetooth rotar wifi etcétera y funciona excelente por supuesto la rom ya viene instalado con el launcher de desperia famoso pero a mí a mí lo que me ha pasado como he cambiado la tarjeta de memoria se me han duplicado las aplicaciones y es un poco poco coñado no lo que voy a hacer si esto pasa lo que hay que hacer es renovar el caché desinstalarla y volver a instalarla que es lo que haré y bueno vamos a probar un juego pero vamos a ir un juego súper exigente el backstab este que tengo que agradecer a la comunidad de facebook de xperia que me lo han subido y funciona esta es la versión reparada vamos a probar otro peso muy pesado que a muchos ni siquiera les corre el nova 3 este juego tengo que decir que ninguna ron hasta ahora me había ido de manera súper fluida mirad mirad cómo se mueve va súper fluido mira que esto va a 30 pero a 30 sin bajada y es una maravilla ver cómo lo bien que va mirad lo fluidísimo los movimientos todos es una pasada lo fluido que va es que va que da gusto jugar a esto o sea esta ron no sé qué hace que optimiza de manera increíble el nova 3 y cualquier otro juego que podamos jugar que sea potente es una delicia poder jugar a esto así con esta calidad bueno me han matado pero que o sea que queda lejos de toda duda que el rendimiento es que mirar aquí aquí es que mira yo en otro en otra ron en aurora play por ejemplo me iba con un poco de tirones y eso que estaba overclockado a 1,4 gigaherzios y mirar aquí o sea sin overclocking y hostias y mirar lo fluidísimo que funciona es que mirar es que no hay ninguna ralentización o sea esto es una pasada chavales o sea si puede con el nova 3 así imaginaos con los emuladores vamos a probar un hack rom de superman 64 que es súper exigente el mario odyssey 64 esto sí que me ha flipado lo que he comentado antes en las otras roms me iba tropicón escuchar el sonido a ver no va 100% pero escuchaba muy bien yo diría que va al 90% es súper jugable mira los movimientos o sea es jugable es súper mega jugable yo así me lo podría pasar y todo es que va súper bien en ninguna ron he conseguido correrlo lo juro o sea es la primera vez que puedo jugar a este juego de una manera tan fluida es que va súper bien o sea es una maravilla para experimentar para hacer testeo de de hacker roms es una locura o sea recomendadísimo esta rom no sé qué coño hace qué cojones como lo hace pero es que optimiza tío de una manera tío que no esto no lo había visto yo nunca vamos a probar otro juego que a mucha gente también le entra la duda esto es capaz de correr nintendo ds y juegos de pokemon ahora estamos jugando a pokemon oro corazón geo gold y podéis ver que va perfecto yo lo pongo siempre en la pantalla ancha porque yo ya me sé los ataques y sé más o menos qué ataques tiene mi pokemon aunque en un momento se puede cambiar no os preocupéis en cualquier momento desde aquí cambiamos por ejemplo ahora veréis yo ya sé que por ejemplo totodile pues me tiene estos ataques arañazo en primer lugar y imaginaos que tenéis la duda hacéis así y en un momento pues lo tenéis bueno ahí abajo tenía burbuja creo y podemos ver que va súper fluido es que es impresionante lo lo fluido que va a esto es acojonante bueno ya sabemos que tiene abajo un ataque mirar a ver y cambiamos y ahora bueno atacó porque tiene edad veis el hecho que haga ataque pistola agua va fluido fluidísimo esto va fluidísimo tíos o sea recomendable cien por cien jugar a pokemon vamos a probar otro clásico el mario kart de nintendo ds ahora sí que se disfruta la pantalla completa esto es otro hack rom no es el mario kart original es mucho mejor si ya te has aburrido de los niveles de mario kart porque no te pasas a los hack rom y pruebas nuevos niveles como el que estoy probando yo ahora mismo aunque no sé si me he metido con un atasco un atajo o qué coño me he metido a pues mira si era un pequeño atajo así a la vale muy bien no cojo ninguna caja y podéis ver que va perfecto tío esto sí que va perfecto o sea tampoco lo había visto en mi vida o sea jugando al intento ds me iba siempre a tropicones el mario kart y seguro que además de uno de vosotros también eso os ha pasado que mirar que que va súper bien no hace cosas raras movimientos mega fluido ahora da gustazo jugar al mario kart y si ya hablamos de playstation 1 vamos va sobradísimo uso este emulador el psx una una versión actual creo en la 212 y tengo que decir que me va de lujo me va muy bien cualquier juego teken 3 juego yo que sé en 3d en plan yo que sé dragon ball los los estos los blue roars los crapatico van sobrados pero voy a hacerlo así porque esto es un poco vez lo que tengo yo ahora metido en el espera el metal gear solid me va también muy bien y yo que sé los strifas no pueden faltarte si eres jugador es que va todo fluidísimo tío teken 3 parece mentira pero este juego nunca me lo he corrido súper bien en ningún espera play por lo dicho anteriormente los roms las roms o sea que tenía instaladas no llegaban a optimizar el exterior en juego la verdad me daba mucha rabia porque yo ver bloqueaba el procesador y yo que sé pero con este no me ha hecho falta hacer nada de eso la ron ya lo hace solo podéis ver que el movimiento es súper impecable el sonido vamos a por un hueso duro de roer el psp emulador yo uso la versión 1.1.1 y bueno en ajuste en todos los juegos yo lo tengo así las configuraciones pues si queréis mirar tengo aquí en saltar cuadros 2 tal tal esto no pues lo típico no tampoco he hecho nada especial y bueno vamos a probar ya con un juego exigente subcalibur este juego ya que nunca me ha ido bien y a ver la ron no hace milagros pero sí que he notado una mejoría bastante buena en el rendimiento que ahora mismo vamos a ver esto es impresionante impresionante va muy bien mirad lo bien que va el subcalibur aquí sí que de verdad que nunca había conseguido un rendimiento tan bueno en este juego y en el teken también va muy bien pasa que no lo he pasado porque como cambia la memoria y tenía que pasarlo pero bueno el teken también va mejor veis que se mueve súper bien mirad los frames me está yendo a unos 20 20 cuadros pero ojito 20 cuadros que es súper jugable o sea realmente mira el sonido como a combo o matrué como el trué el trué combo vamos apóyen me apóyen me con vuestros likes solo con los likes lo consigue va perfecto perfecto tío y ya con dragon ball nos cagamos y ya iba bien en el show calibur incluso este juego ya me iba bien en otras roms aquí ya cagate esa hostia el vegeta el vegeta siempre tan agresivo bueno eso no lo dedico dedico esto eso lo dedico puto vegeta este siempre esto es una hack rom del dragon ball símbolo caidor no me muere muere es una pasada lo digo la experiencia de jugar el espera play es increíble chavales no lo cambio por nada vale vale el vegeta me tiene cogido el punto pero no vas a ganar lo justo que no vas a ganar por mis suscriptores por mis suscriptores vamos el poder de retroconsola el poder el poder de retroconsola no por el poder de retroconsola 64 yo os invoco yo os invoco ahí está ahí está pues bueno ya hemos probado un poco el rendimiento en juegos muy pesados y bueno voy a esto es un poco lo solo de las aplicaciones que yo tengo usando diariamente la radio la frecuencia para molestar a la gente grabadora de sonidos un piano estos son juegos touch juegos que solo uso la pantalla los clásicos aquí tengo juegos de game love y etcétera estos son un poco mi carrusel de juegos aquí tengo los emuladores y los ports porque esto es el port GTA by City Virtua Tennis Crazy Tasty los Quake etcétera estos son un poco los simuladores que yo gasto y aquí ya nada más aplicaciones y aplicaciones y luego los widgets esto es lo que no me ha gustado de la ROM que viene con esta mierda de reloj ya me podía haber metido el reloj digital y aquí tengo unas notas mías el esto de la linternita que va genial o sea lo digo yo y poco más y aquí tengo la foto de mi novia y mi hijo que bonito con el dinosaurio y de cómo brilla yo lo muerdo siempre y aquí tengo ya pues el calendario que funciona muy bien me voy a vacaciones chavales estoy de vacaciones así que ya no me vais a ver hasta la semana siguiente me voy toda la semana de vacaciones pero no os preocupéis porque este vídeo lo voy a dejar preparado y lo estaréis viendo así que nada chavales espero que os haya gustado dale un like caso y nos volvemos a ver ah y meteos en el grupo de Facebook Speria Play y en la comunidad de Telegram que cada vez somos más